Hola a todos. Bienvenido a la primera conferencia introductoria de X25, Transformers Unitel. Entonces, X25 fue una clase que nosotros tres creamos e impartimos en Stanford en el otoño de 2021, y el tema de la clase no es el que sugiere la imagen. No se trata de robots que puedan transformarse en coches. Se trata de modelos de aprendizaje profundo y específicamente de un tipo particular de modelos de aprendizaje profundo que han revolucionado múltiples campos, desde el procesamiento del lenguaje natural hasta cosas como la visión por computadora y el aprendizaje por refuerzo, por nombrar algunos. Tenemos un interesante conjunto de videos preparados para usted. Tuvimos algunos oradores realmente fantásticos que vinieron y dieron charlas sobre cómo estaban aplicando Transformers en su propia investigación. Y esperamos que disfrutes y aprendas de estas charlas. Este video es puramente una conferencia introductoria para hablar un poco sobre los transformadores. Y antes de comenzar, me gustaría presentarles a los instructores. Entonces mi nombre es Adbay. Soy ingeniero de software en una empresa llamada Applied Intuition. Antes de esto, era estudiante de maestría en informática en Stanford. Y soy uno de los C.O.I.N.S.T.R.U.C.T.O.R.S. de CS25. Chetania, Dib, si ustedes dos pudieran presentarse. Hola a todos. Soy estudiante de doctorado en Stanford. Antes de esto, estaba cursando una maestría aquí, investigando mucho en modelado generativo, aprendizaje por refuerzo y robótica. Es un placer conocerlos a todos. Sí, ese era Dib, ya que no dijo su nombre. Chetania, si quieres presentarte. Sí, hola a todos. Mi nombre es Chetania y actualmente trabajo como ingeniero de aprendizaje automático en una nueva empresa llamada Moveworks. Antes de eso, era estudiante de maestría en Stanford, especializándome en PNOL, y fui miembro del equipo de Stanford ganador del premio Alexa Price Challenge. Muy bien, genial. Pasando al resto de esta charla, esencialmente, lo que esperamos que aprendan al ver estos vídeos y lo que esperamos que hayan aprendido las personas que tomaron nuestra clase en el otoño de 2021 son tres cosas. Una es que esperamos que comprenda cómo funcionan los Transformers. En segundo lugar, esperamos que aprenda y, al final de estas charlas, comprenda cómo se aplican los Transformers más allá del simple procesamiento del lenguaje natural. Y en tercer lugar, esperamos que algunas de estas charlas despierten en ustedes algunas ideas nuevas y, con suerte, conduzcan a nuevas direcciones de investigación, nuevos tipos de innovación y cosas por el estilo. Y para comenzar, hablaremos un poco sobre Transformers y también presentaremos algo del contexto detrás de los Transformadores. Y por eso, me gustaría entregárselo a Dib. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro seminario sobre Transformadores. Entonces, comencemos primero con una descripción general de la línea de tiempo de atención y cómo surgió. La idea clave sobre Transformers fue el mecanismo de atención simple que se desarrolló en 2017. Y todo esto comenzó con este artículo llamado La atención es todo lo que necesitas de Basuán y et al. Antes de 2017, teníamos esta era prehistórica en la que teníamos modelos más antiguos como Rn, Plst y mecanismos de atención más simples. Y, finalmente, el crecimiento de Transformers se ha expandido a otros campos y se ha vuelto prominente en todo el aprendizaje automático. E iré a ver y mostraré cómo se ha utilizado esto. Entonces, en la era prehistórica, Sol y a Berne. Había diferentes modelos como SQNC2, SQNC, Plst, Grú. Eran buenos codificando algún tipo de memoria, pero no funcionaban para codificar secuencias largas. Y eran muy malos codificando el contexto. Así que aquí tienes un ejemplo. Si tiene una oración como Crecí en Francia punto, 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 entonces hablo con fluidez, entonces desea completarla con francés según el contexto, pero es posible que un modelo Rnst no sepa qué es y simplemente haga un error muy grande aquí. De manera similar, podemos mostrar aquí algún tipo de mapa de correlación coma donde si tienes un pronombre como este, queremos que se correlacione con uno de los sustantivos pasados que hemos visto hasta ahora, como animal. Pero nuevamente, los modelos más antiguos realmente no eran buenos en esta codificación de contexto. Así que la situación actual está a punto de despegar. Empezamos a darnos cuenta del potencial de los Transformers en diferentes campos. Hemos comenzado a utilizarlos para resolver problemas de secuencias largas en el plegamiento de proteínas, como el modelo Alpafold de Detmind, que obtiene un 9-5% de precisión en diferentes desafíos, y refuera de línea. Podemos usarlo para generalizaciones de pocos disparos y de cero disparos, para generación de texto e imágenes. Y también podemos usarlo para la generación de contenido. Aquí hay un ejemplo de OpenAI, donde puede dar un mensaje de texto diferente y hacer que una IA genere una imagen ficticia para usted. Y hay un documento sobre esto que también puedes ver en YouTube, que básicamente dice que los LSTM están muertos y que vivan los Transformers. Entonces, ¿cuál es el futuro? Entonces podemos habilitar muchas más aplicaciones para Transformers. Se pueden aplicar a cualquier forma de modelado de secuencias. Entonces podríamos usarlos para comprender vídeos. Podemos usarlos para finanzas y mucho más. Básicamente, imaginemos todo tipo de problemas de modelado generativo. Sin embargo, faltan muchos ingredientes. Al igual que el cerebro humano, necesitamos algún tipo de unidad de memoria externa, que para nosotros es el hipocampo. Y hay algunos de los primeros trabajos aquí. Entonces, un buen trabajo que quizás quieras ver se llama Neural Turing Machines. De manera similar, los mecanismos de atención actuales son muy complejos computacionalmente en términos de tiempo y correlación, lo cual discutiremos más adelante. Y queremos hacerlos más lineales. Y el tercer problema es que queremos alinear nuestro tipo actual de modelos lingüísticos con el funcionamiento del cerebro humano y los valores humanos. Y este también es un gran problema. De acuerdo. Así que ahora profundizaré. Punto punto. Profundizaré en los mecanismos de atención y mostraré cómo surgieron. Inicialmente, solían ser mecanismos muy simples. La atención se inspiró en el proceso de ponderación de importancia, de poner atención en diferentes partes de una imagen similar a la de un humano, donde podrías centrarte más en el primer plano si tienes una imagen de un perro en comparación con el resto del fondo. Entonces, en el caso de la atención suave, lo que se hace es aprender la ponderación de atención suave simple para cada píxel, que puede tener un peso entre 0 y 1. El problema aquí es que se trata de un cálculo muy costoso. Y pueden mostrar. Punto punto como se muestra en la figura de la izquierda, pueden ver que estamos calculando este mapa de atención para toda la imagen. Lo que puedes hacer en su lugar es obtener un mapa de atención de 0 a 1, donde ponemos directamente un 1 donde esté el perro y 0 donde sea que esté como fondo. Esto es menos costoso desde el punto de vista computacional, pero el problema es que no es diferenciable y hace que las cosas sean más difíciles de entrenar. En el futuro, también tendremos diferentes variedades de mecanismos de atención básica que se propusieron antes de la autoatención. Entonces, el primer término aquí es modelos de atención global. Entonces, el modelo de atención global es para cada entrada de capa oculta. Salida de capa oculta. Aprende el peso de atención de ADP y esto se multiplica por elementos con su salida actual para obtener su salida final, IP. De manera similar, tiene los modelos de atención local, donde en lugar de calcular la atención global para toda la longitud de la secuencia, solo calcula la atención en una ventana pequeña. Y luego pondera la atención de la ventana en la salida actual para obtener la salida final que necesita. Continuando, pasaré a Chetania para discutir los mecanismos y plataformas de autoatención. Gracias, Dib, por cubrir una breve descripción de cómo funcionan las versiones primitivas de atención. Ahora, justo antes de hablar de autoatención, solo un poco de trivia, ese término fue introducido por primera vez en un artículo del Inetal. Coma que proporcionó un marco para un mecanismo de autoatención para oraciones y significados. Y pasemos ahora al kit de la cuestión del artículo de Transformers, que era el bloque de la autoatención. Así que la atención personal es la base, es el componente principal que hace que un modelo de Transformers funcione tan bien y para habilitarlos y hacerlos tan poderosos. Entonces, para pensarlo más fácilmente, podemos dividir la autoatención como un problema de recuperación de búsqueda. Entonces, el problema es que dada una consulta, Q y V, necesitamos encontrar un conjunto de claves, K, que sean más similares a Q y devuelvan los valores de clave correspondientes llamados V. Ahora estos tres vectores se pueden extraer del mismo fuente. Por ejemplo, podemos hacer que Q, K y V sean todos iguales a un único vector X, donde X puede ser la salida de una capa anterior. En Transformers, estos vectores se obtienen aplicando diferentes transformaciones lineales a X. Para permitir que el modelo capture interacciones más complejas entre los diferentes tokens en diferentes lugares de la oración. Ahora bien, la forma en que se calcula la atención es sólo una suma ponderada de las similitudes entre la consulta y los vectores clave, que se pondera por el valor respectivo de esas claves. Y en el artículo de Transformers, utilizaron el producto escalado como función de similitud para las consultas y claves. Y otro aspecto importante de Transformers fue la introducción de la autoatención de múltiples cabezales. Entonces, lo que significa autoatención de múltiples cabezas es que la autoatención se realiza en cada capa varias veces, lo que permite al modelo aprender múltiples representaciones de espacios. Entonces, en cierto modo, puedes pensar que cada cabeza tiene el poder de mirar cosas diferentes y aprender semánticas diferentes. Por ejemplo, una cabeza puede estar aprendiendo a intentar predecir cuál es la parte del discurso para esas fichas. Una cabeza podría estar aprendiendo cuál es la estructura sintáctica de la oración y todas esas cosas que están ahí para entender lo que significa la siguiente oración. Ahora, para comprender mejor cómo funciona la autoatención y cuáles son los diferentes cálculos, hay un breve vídeo. Entonces, en esto, como puede ver, hay tres tokens entrantes, por lo que ingresa 1, ingresa 2, ingresa 3. Entonces, aplicamos transformaciones lineales para obtener los vectores de valores clave para cada entrada y luego damos, una vez por consulta, Q coma viene, calculamos su similitud con los respectivos vectores clave y luego multiplicamos esas puntuaciones con el vector de valor. Y luego sumelos todos para obtener el resultado. Luego se realiza el mismo cálculo en todos los tokens. Y obtenemos el resultado de la capa de autoatención. Como pueden ver aquí, el resultado final de la capa de atención personal está en verde oscuro y está en la parte superior de la pantalla. Ahora nuevamente, para el token final, realizamos todo igual, consultas multiplicadas por claves. Obtenemos las puntuaciones de similitud. Y luego esas puntuaciones de similitud pesan los vectores de valores. Y luego finalmente realizamos la suma para obtener la salida de autoatención del bloque Transformers. Aparte de la atención propia, hay otros ingredientes necesarios que hacen que los Transformers sean tan poderosos. Un aspecto importante es la presencia de representaciones posicionales o la capa de incrustación. Entonces, la forma en que los RON funcionaron muy bien fue que procesan cada información en un orden secuencial. Entonces existía esta noción de orden, derecha, que también es muy importante para comprender el lenguaje porque todos sabemos que leemos cualquier fragmento de texto de izquierda a derecha en la mayoría de los idiomas y también de derecha a izquierda en algunos idiomas. De modo que existe una noción de ordenamiento que se pierde en una especie de autoatención porque cada palabra atiende a todas las demás. Es por eso que este artículo introdujo una capa de incrustación separada para introducir representaciones posicionales. El segundo aspecto importante es tener no linealidades. Entonces, si piensas en todos los cálculos que ocurren en la capa de autoatención, todo es lineal porque es multiplicación de matrices. Pero, como todos sabemos, los modelos de aprendizaje profundo funcionan bien cuando pueden, cuando pueden aprender asignaciones más complejas entre entrada y salida, lo que se puede lograr mediante un simple melt. Y el tercer componente importante del lío de los transformers es el enmascaramiento. Entonces el enmascaramiento es lo que permite paralelizar las operaciones. Dado que cada palabra puede atender a todas las demás palabras, en la parte del decodificador de nuestros transformadores, de la que Advai hablará más adelante, El problema es que no desea que el decodificador mire hacia el futuro porque eso puede resultar en fuga de datos. Es por eso que el enmascaramiento ayuda al decodificador a evitar esa información futura y aprender sólo lo que ha sido, lo que el modelo ha procesado hasta ahora. Pasemos ahora a la arquitectura CODIF y CADOR de CODIF y CADOR de los transformers. Avance. Sí. Gracias, Chetania, por hablar sobre la autoatención. Entonces, la autoatención es una especie de ingrediente clave o uno de los ingredientes clave que permite que transformers funcione tan bien, pero a un nivel muy alto, el modelo propuesto en Basuán y et al. El artículo de 2017 era como los modelos de lenguaje anteriores en el sentido de que tenía una arquitectura CODIF y CADOR de CODIF y CADOR. Lo que eso significa es... Punto punto digamos que estás trabajando en un problema de traducción. ¿Quieres traducir del inglés al francés? La forma en que funcionaría es que leyeras la entrada completa de tu oración en inglés. Codificarías esa entrada. Esa es la parte codificada de la red. Y luego generarías token por token la traducción francesa correspondiente. Y el decodificador es la parte de la red que se encarga de generar esos tokens. Así que puedes pensar en estos bloques codificadores y bloques decodificadores como esencialmente algo así como Lego. Tienen estos subcomponentes que los componen. Y en particular, el bloque codificador tiene tres subcomponentes principales. La primera es la capa de autoatención de la que Chetan ya habló antes. Y, como también se mencionó anteriormente, después de eso se necesita una capa de retroalimentación porque la capa de autoatención solo realiza operaciones lineales. Por eso se necesita algo que pueda capturar las no linealidades. También tienes una norma de capa después de esto. Y, por último, existen conexiones residuales entre diferentes bloques codificadores. El decodificador es muy similar al codificador, pero hay una diferencia, que es que tiene esta capa adicional, porque el decodificador no solo realiza atención multicabezal en la salida de las capas anteriores. Entonces, por contexto, el codificador realiza atención de cabezales múltiples para cada capa de autoatención en el bloque del codificador. Y cada uno de los bloques codificadores realiza atención de cabezales múltiples mirando las capas anteriores de los bloques codificadores. El decodificador, sin embargo, lo hace en el sentido de que también mira las capas anteriores del decodificador, pero también mira la salida del codificador. Por eso necesita una capa de atención de cabezales múltiples sobre los bloques del codificador. Y por último, también está el enmascaramiento. Entonces, si es así, debido a que cada token puede mirar a todos los demás tokens, debe asegurarse en el decodificador de que no está mirando hacia el futuro. Entonces, si estás en la posición 3, por ejemplo, no deberías poder mirar las posiciones 4 y 5. Entonces, esos son todos los componentes que llevaron a la creación del modelo en Basuán y et al. Papel. Y hablemos un poco de las ventajas e inconvenientes de este modelo. Entonces, las dos ventajas principales, que son enormes y que explican por qué Transformers ha hecho un trabajo tan bueno al revolucionar muchos, muchos campos dentro del aprendizaje profundo, son las siguientes. Entonces, la primera es que existe una longitud de ruta constante entre dos posiciones cualesquiera en una secuencia porque cada token en la secuencia mira a todos los demás tokens. Y esto básicamente resuelve el problema del que hablaron antes con secuencias largas. No tienes este problema con secuencias largas en las que si intentas predecir un token que depende de una palabra que estaba muy, muy por detrás en una oración, no tienes el problema de perder ese contexto. Ahora la distancia entre ellos es sólo una en términos de la longitud del camino. Además, debido a la naturaleza del cálculo que ocurre, los modelos Transformers se prestan muy bien a la paralelización y debido a los avances que hemos tenido con las CPU. Básicamente, si toma un modelo Transformers con n parámetros y toma un modelo que no es un Transformers, digamos, como un ELST también con n parámetros, entrenar el modelo Transformers será mucho más rápido debido a la paralelización que aprovecha. Punto entonces esas son las ventajas. Las desventajas son básicamente que la autoatención requiere un tiempo cuadrático porque cada token mira a los demás. El orden n al cuadrado, como ya sabrá, no escala y, de hecho, se ha trabajado mucho para tratar de abordar esto. Así que hemos vinculado a algunos aquí. Big Bird, Linformer y Reformer son enfoques para intentar hacer esto esencialmente lineal o cuasilineal. Y sí, recomendamos encarecidamente consultar el blog de Jai Alamar, Teiliustrated Transformer, que proporciona excelentes visualizaciones y explica todo lo que acabamos de hablar con gran detalle. Sí, y me gustaría pasárselo a Chetania para aplicaciones de Transformers. Sí, ahora pasemos a algunos de los trabajos recientes, algunos de los trabajos que siguieron muy poco al artículo de Transformers. Uno de los modelos que surgió fue la arquitectura GAP, lanzada por OpenAI. Entonces OpenAI tenía el último modelo que tiene OpenAI, la serie GAP y el GPT-3. Por lo tanto, consta únicamente de los bloques de codificadores de Transformers. Y está entrenado en una tarea de modelado del lenguaje tradicional, que es predecir el token actual, que es crear el siguiente token dados los últimos T-Tokens que ha visto el modelo. Y para cualquier tarea posterior, ahora el modelo puede simplemente entrenar una capa de clasificación en el último estado oculto, que puede tener cualquier cantidad de etiquetas. Y dado que el modelo es de naturaleza generativa, también puede utilizar la red previamente entrenada para tareas de tipo generativo, como resúmenes y generación de lenguaje natural para ese caso. Otro aspecto importante por el que GAP ganó popularidad fue su capacidad para poder realizar aprendizaje en contexto, lo que los autores llamaron aprendizaje en contexto. Entonces, esta es la capacidad con la que el modelo puede aprender, en configuraciones de pocos disparos, como a cuál es la tarea para completarla sin realizar ninguna actualización de gradiente. Por ejemplo, digamos que el modelo ha mostrado varios ejemplos de suma. Y luego, si pasa una nueva entrada y deja el signo igual, el modelo intenta predecir el siguiente token, que muy bien resulta ser la suma de los números que se muestran. Otro ejemplo puede ser también la tarea de corrección ortográfica o la tarea de traducción. Así que esta fue la capacidad que hizo que se hablara tanto de GPT-3 en el mundo del APNEL. Y en este momento también, se han creado muchas aplicaciones utilizando GPT-3, una de las cuales es VSCodeCopyLob, que intenta generar un fragmento de código dado un tipo de cadena de documentación de texto en lenguaje natural. Otro modelo importante que surgió y que se basó en la arquitectura de los Transformers fue BERT. Entonces BERT toma su nombre de... Punto punto es un acrónimo de representaciones de codificador bidireccional de Transformers. Consiste únicamente en los bloques codificadores de Transformers, a diferencia del GPT-3, que solo tenía los bloques de codificadores. Debido a este cambio, surge un problema porque BERT solo tiene el bloque codificador. Entonces B todo el texto. No se puede entrenar previamente en una tarea ingenua de modelado de lenguaje debido al problema de la fuga de datos del futuro. Entonces, lo que se les ocurrió a los autores fue una idea inteligente. Y se les ocurrió una tarea novedosa llamada modelado de lenguaje enmascarado coma que incluía reemplazar ciertas palabras con un marcador de posición. Y luego el modelo intenta predecir esas palabras dado todo el contexto. Ahora, aparte de esta tarea a nivel de token, los autores también agregaron un segundo objetivo llamado predicción de la siguiente oración coma que era una tarea a nivel de oración coma en la que, dados dos fragmentos de texto, el modelo intentaba predecir si la segunda oración seguía a la otra. Frase o no, siguió la primera frase o no. Y ahora, después de entrenar previamente este modelo para cualquier tarea posterior, el modelo se puede ajustar aún más con una capa de clasificación adicional tal como estaba en GPT-3. Estos son los dos modelos que han sido muy populares y han generado muchas aplicaciones, se han abierto camino en muchas aplicaciones. Pero el panorama ha cambiado bastante desde que tomamos esta clase. Existen modelos con diferentes técnicas de computación como Electra, de Beta. Y también hay modelos que funcionan bien en otras modalidades y de los que también hablaremos en otros ciclos de conferencias. Así que sí, eso es todo en esta conferencia. Y gracias por sintonizarnos. Sí, solo quiero terminar diciendo, gracias a todos por ver esto. Y tenemos una serie de vídeos realmente interesantes con oradores realmente sorprendentes. Y esperamos que pueda obtener valor de ello. Seguro. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.